Buenos días, tardes y noches, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video de este canal Super Hiper Ultra contra Megafreaky llamado Andrés Hernández, yo soy Hatch El día de hoy les voy a traer un video totalmente un poco diferente ya que quiero compartirles cosas que me pasan Así que estos... Story Times o Time Stories, no me acuerdo como se llama pero ahí aparece en el título, como verán El episodio de hoy se llama Los días que conocí a Luisito Rey La verdad estaba al tanto si iba a subir o no este video, pero si les gusta este primer episodio Voy a contarles más historias de cosas que me pasaron y quiero comentarlas con ustedes Bueno, ¿Cómo empezar? Debo de decir que yo soy un amante de los reality shows Lo que es la academia, Big Brother, etc. Me gustan mucho y la verdad me acuerdo que en 2012 se iba a estrenar una que se llamaba La Isla Ojo, aquí es el inicio Bueno, empecé a ver este reality show La primera temporada me gustó, la segunda no tanto, pero la tercera me encantó Y en esta tercera temporada es donde conocí en pantalla a Luisito Rey Ya que me gustaba mucho como era este equipo, el de los desconocidos Yo apoyaba mucho a los desconocidos y mis gallos eran Francisco y Luisito Rey Ellos dos eran mis gallos para ganar este reality show La verdad después de ver... porque era de lunes a jueves el programa El viernes pasado uno que se llamaba La Resolana Y ahí me di cuenta de algo que el conductor que es el Capi Le decía el desconocido más conocido A mí me decía como que el desconocido más conocido Entonces pues empezó a decir que era un bloguero de YouTube Así que empecé a investigar y me encontré a Luisito Rey en YouTube En esos tiempos no era tan adepto a YouTube Debo decir que el primer canal que me suscribí fue Dross Sí, así como lo vi en Dross fue el primer canal que me suscribí Así que en esos tiempos ya era el momento que me suscribí a varios canales Y el primer video que vi de Luisito Rey era el de enfermedades Lo vi, me gustó, me bien hizo reír la verdad Este se me hizo un buen comediante y me fascinó sus videos Tanto que vi antiguos y los que subía recientemente Así que por eso me suscribí al canal de Luisito Rey Y se volvió uno de mis favoritos Ya después de vi la isla Luisito Rey no ganó Pero bueno, seguí viendo su canal y su contenido y me gustaba bastante La verdad el contenido de Luisito Rey es uno de los pocos Que yo considero que no ha bajado mucho su contenido La verdad me gusta mucho y que a veces no es constante Pero es porque las ideas no son rápidas Así que tiene que tener uno en manejo de todo Bueno, pero siendo sincero es la que se volvió fanática obsesiva de Luisito Rey No fui yo Fue mi hermana la que vi en el tag de las indicaciones Mi hermana Frida La verdad ella se volvió mucho más fanática de Luisito Rey Y del Whatever Tomorrow Crew que yo La verdad yo me volví fanático de Dross Tanto que compré los libros Y así Pero aún así me agradaba mucho Luisito Rey La verdad se me hacía un buen youtuber Y obviamente nunca me perdía ninguno de sus videos Ahora En un tiempo ahí iba a dar un show llamado Luisito Rey y sus ex novios Cosa que a mi hermana le encantaría ahí Y fuimos la verdad fuimos a ver ese show Que fue hace dos años si es que mal no lo recuerdo Y nos lo pasamos muy bien Ahí fue donde compré mi primera playera de Luisito Rey Que es el logo de Luisito Rey negra Y que ahí atrás decía el canal más sexy de Youtube Y aquí al costado El Depositivo Yo voy a decir que no lo conocimos tanto en persona Si estuvimos en un área en donde si lo vimos muy bien Y muy cómodamente Conocimos a su hermano Y a su papá El hermano menor Creo que se llama Eric No me acuerdo muy bien como se llama Y si hermano Ponme mi dislike Por no saberme los nombres de los hermanos de Luisito Rey Bueno El punto es de que los conocimos Fuimos con mi prima Mi tía Mi primo Mi hermana Y yo Fuimos a ver a Luisito Rey En su show Que la verdad me pareció un show espectacular Y me gustó mucho Tanto que Fuimos a que nos dieran la foto Grupal O sea la foto entre muchos conjuntos La verdad a mi hermana le fascinó mucho Y a mi me gustó mucho convivir Pero la verdad me ha gustado convivir aún más con Luisito Rey Bueno Ya pasó tiempo después Tiempo después Tiempo después Hasta que llegaron los Elliot Channel 2017 Ahí fue la segunda oportunidad en que pudimos conocer A Luisito Rey Él era el conductor Bueno uno de los cinco conductores de este Elliot Channel Award Elliot Channel Award Y la verdad este yo estaba fascinado Obviamente mi hermana como era la fanática obsesiva Estaba mucho más fascinada que yo Y fuimos a ver Tanto que aparecimos en su canal Un instante Y también aparecimos en los En el canal de Elliot Channel Y debo de decir que fue impresionante Como la vimos La pasamos ahí Espectacular Lamentablemente igual que en el anterior No pudimos ver tanto a Luisito Rey Más de cerca Así que pues Lo más de cerca que pudimos verlo Es como yo Por Digamos Si saben el El fondo de las video reacciones De aquí al poster De Freezer Estábamos Muy lejos Como digamos que a unos Cuatro o cinco metros De Luisito Rey Es lo más cercano Que estuvimos a él Y bueno Ya después Mucho 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 tiempo Después en este año Que era la selección De Luisito Rey Hizo esto de ser solicita Presidente Y la verdad Me parece un muy buen proyecto Me pareció Porque ya Obviamente ya acaban las elecciones Y ya acabo esto Así que bueno El punto es de que Luisito Rey hizo Una convocatoria De que iba a hacer Un mega Marcha Para que AMLO Le diera la entrevista Y obviamente Mi hermana dijo Vamos Andrés Y yo le dije Claro te llevo Y fuimos La verdad Yo aparecí varias veces En el video de Luisito Rey Hasta hubo unos comentarios Que me dijeron Eres tú Y si era yo Yo estaba apoyando A Luisito Rey Porque la verdad Me parecía muy buena Su propuesta Y es que aparte Iba apoyando a mi hermana Para que se acercara A Luisito Rey Ya estaba más cerca Como de aquí Al Deadpool De Luisito Rey La verdad Me pareció una persona Muy simpática Muy buen trabajadora La verdad Me pareció Un tipo de persona Amigable Excepcional Increíble La verdad Este Luisito Rey Y me regaló Esta playera Que ven ahorita La verdad Yo fui Como digamos El jefe de brigada Y me acordó Nuevamente A mi servicio Militar Si Me acordó mucho Del servicio Militar Y debo decir Que hizo un buen Trabajo Pero mi hermana Obviamente llevó Su foto Su plumín Diciéndole Me la autografías Pero en esa ocasión No nos quiso Autografiar Nos tomamos una foto Grupal Igualmente Igual que el de Luisito Rey Y sus excesos Ahí Igual así De De Ay Que enojo Por no habernos hecho Es que su Maya Y ella La había dicho Que no podía Que porque Los policías No haberle lojados Y bla 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 Etcétera Y hay muchas cosas así En general Hoy no Fue un desastre Ese día Pero debo decir Que me la pasé muy bien La verdad Aparecía en el video De Luisito Rey Acá hay fotos De De como la pasé Aparecía en su video Con chaleco Taranja Etcétera Entre otras cosas Después Mi hermana Se entera De que hay un concurso En Instagram Que lo hizo Luisito Rey Que era el de Crear tu propio dinosaurio Ella creó un dinosaurio En su Instagram Por cierto Aquí les dejo El Instagram De mi hermana En la descripción Para que la sigan Y vean Su contenido La verdad Es muy buena Debo admitirlo Es Fantástico Su trabajo Y ella hizo Su dinosaurio Y se lo mostró A Luisito Rey Estaba esperanzada Y ilusionada Porque podría haber Hecho la oportunidad Porque el premio Era ver Jurassic World Con Luisito Rey O en la misma sala Que Luisito Rey Y hasta Porque si Ganó Ganó mi hermana Y no solamente eso Sino le dedicó Un mensaje De feliz cumpleaños Porque si En esos tiempos Ya era Cumpleaños De mi hermana Y bueno Pues ese fue su regalo El haber estado En la premiere De Jurassic World Y si Ya sea Los que me dicen Que hice Resena de Jurassic World Lo siento Perdón Pero tuve Muchas cosas Que hacer Así que No me juzguen Y bueno Yo fui Elegantioso Con una playera De Death Note Y mi clásica Chamarra De Assassin's Creed Esta chamarra De Assassin's Creed Esta chamarra Es una de mis Favoritas Y la verdad Si fuera como Mi piel Nunca me la quitaría La verdad Es Amo esta chamarra Pero bueno El punto es De que fuimos Y Nos la pasamos Ahí Investigando Como ir a la ruta Y hasta que fuimos A No les voy a decir En donde Porque creo que Sería muy Poco probable Que nos encontremos A través de Luisito Rey Pero los que fueron Ya saben a donde fuimos Fuimos a un cine A un Obviamente fuimos a un cine Por universidad Les voy a decir Normalmente que es Por universidad Por donde fuimos Y ahí nos topamos No solamente con Luisito Rey Sino con sus dos hermanos Su equipo de producción Y su esposa Y la bebé Regina También nos encontramos Con algunas personas De que parió Pero la verdad Yo y mi hermana Fuimos realmente A ver a Luisito Rey Y luego vamos a ver A otras Digamos Celebridades de YouTube Bueno No me vayan Con los amigos Porque ya si son Celebridades de YouTube Por eso Celebridades Pero son celebridades Y ahí estaba Luisito Rey Con gorra Chamarra Y este Como de incógnito Porque saben Cuando hay una persona Famosa Todo el mundo ¡Ahí están! Si así somos Algunos fans Aunque no deberíamos De serlo Pero bueno Así es el instinto De fan Y bueno Pues mi hermana Se la pasó Todo re bien Vimos la película Y hasta el final Nos tomamos la foto Con Luisito Rey La verdad Ya se tomó Una individual Yo me tomé La mi individual Y la subí a Instagram Como verán Este fue muy fechala Porque en esa época Ya Personalmente ¿Cómo es Luisito Rey? La verdad Este Detrás de cámara Es muy tímido Debo de decir Que es de las personas Más tímidas Que he visto En mi vida Y no No lo juzgo La verdad Se me hace muy Interesante La forma en como Al ser tan tímido Tenga que expresarse En una cámara Yo personalmente Si me conoce No soy tan tímido Yo la verdad Si yo me expreso Yo soy Yo Así soy Y no es que estoy juzgando A Luisito Rey La verdad Se me hace muy buena persona Y Muy buena onda La verdad Es una persona amable Que le crees todo Y Debo de decir Que Fue una experiencia agradable La verdad Las cuatro veces Que vi a Luisito Rey En la que estuve Así A nada Cerca de él Fue increíble La verdad Este Este momento Fue importante Para mí Para mi hermana Más para mi hermana Que para mí Pero fue un momento Que nunca voy a olvidar Y esa foto Y esos momentos Y esos recuerdos Y este Historia que les estoy contando Es verdad Y Es Cosas que pasaron Y cosas que sucedieron Y Me parece Fascinante Y por eso Quise contarles esto Porque la verdad No quería callarme Quiería contar Lo que yo realmente viví La experiencia Con ese solista presidente Con un millón de fans Que la verdad Este Se me hace impresionante Como Este youtuber Ha hecho tanta cantidad de fans Siendo tan tímido Y es que si Su contenido es comedia Y es impresionante Porque la verdad A mí A cada rato Me hace reír Tantos videos de vlogs Tantos videos de reacción Hasta su canal de gameplay Me fascina Debo de decir Que es uno de los youtubers Que más admiro Obviamente admiro Mucho más a Dross Pero Aún así No menosprecio El trabajo que ha hecho Lucito Rey Y es por eso Porque ha crecido bastante Y si Ahorita en la caja de comentarios Me dicen Ah pues estás haciendo este video Para que Lucito Rey Te haga No La verdad es que Es una experiencia Que yo viví Quise compartirla Y si tienen más experiencias así Yo se las puedo compartir En fin Espero que les haya gustado Este video Ya saben Aquí Hay un botón rojo Llamado suscribirse Dale ahí Es gratis No te cuesta nada Por favor Pícale ahí Te juro que No te vas a decepcionar Dale like Para que me sigas motivando A subir más videos Comenta Que te pareció el video O si soy un poco Digamos Que quiero Más views La verdad no Yo siento que Fue una experiencia agradable Y quiero compartirla Con ustedes Y nada Aquí abajo En la descripción Dejo mis redes sociales Para que estemos más En contacto Aquí también abajo Te dejo la descripción Aquí abajo en la descripción Te dejo El Instagram De mi hermana Para que veas el trabajo Que ella hace Para que veas que Ella podría ser La Juan número uno De Luisita Rey Y ya nada Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado El video Hasta luego Mis fritos